Ayer el presidente en una entrevista radial dijo que todavía no se muda a la Quinta de Olivos porque se están haciendo reformas para sus hijos de cuatro patas, entiendo que se refiere a sus mascotas. Quería saber si podía hacer de público conocimiento el costo de esas reformas, quién va a abonar ese costo y cuál es el costo también de los servicios que está haciendo en el Hotel Libertador en donde se encuentra alojado hace dos meses, dado que viene renunciando a su salario como diputado. Los gastos, modificaciones, arreglos en virtud de, vos te referís a los hijos de cuatro patas, creo que lo definiste, cuando estén terminados vamos seguramente a informar cada uno de los detalles y de dónde salieron las partidas, si son personales o si son públicas, como corresponde además.